Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa, esotérica y devocional, donde todo mi credo se puede reducir a este pequeño credo de Dios Abraxas. Yo creo que Dios Abraxas es el ser supremo, que está por encima de todo y por dentro de todo. Todo emana de Dios Abraxas, mora en un fragmento de la mente de Dios Abraxas y luego vuelve a Dios Abraxas en absorción al terminar su proceso evolutivo. Todo lo que sucede, sea bueno o malo, es bueno para Dios Abraxas, pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios. El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente. A través del Cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma. La mente influencia a la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad. La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros. La misericordia de Dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación. Se debe amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Dios Abraxas creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el señor Fanes, renacido del huevo cósmico, es el primer ángel creador, mientras que la señora Sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo. Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas. 1. El hombre propone pero Dios dispone. 2. Hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer. 3. Hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo. Y 4. Si fluyes en la dirección de la corriente del río, todo te será más fácil que se vas en dirección opuesta a la corriente del río. 4. Om. Alabanza, gratitud y amor. Allá ve Dios. 5. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Bien, en esta ponencia, bueno, no sé cómo la voy a titular, pero bueno, se basa en una pregunta que me acaban de hacer en uno de mis videos, en el 579. ¿Quién fue Connie Méndez? 6. Y bueno, aquí un usuario plantea esta pregunta que es muy interesante. Después de muchos videos y libros he llegado a este video, muy interesante por cierto. ¿Podrías hacer un video donde expliques ese punto medular en el que mencionas que el mentalismo influye, pero no determina nuestra realidad? 6. Me gustaría mucho, ya que yo tengo ciertas confusiones, sobre todo en lo que dices que tenemos una parte de libre albedrío y otra de predestinación. 7. Gracias por compartir. Bien, tiene que ver con las influencias sobre el destino humano. Tengo un apunte sobre eso. Ahora lo busco y lo respondo. Pero bueno, vamos a ir respondiendo las partes, parte por parte. Bien, por un video sobre mencionas el mentalismo. Ah, el mentalismo. El mentalismo, o sea, Connie Méndez y los seguidores del Yo Soy creen equivocadamente y atribuyen esa enseñanza a los maestros ascendidos 7. Que nuestra mente crea nuestra realidad, pero nuestra mente no crea la realidad. A lo sumo la influencia en algún grado. ¿A qué grado nuestra mente influencia la realidad? Al grado que Dios quiera. Por eso yo siempre digo, y en mi pequeño credo de Dios Abraxas es uno de los cuatro puntos más importantes, yo creo esto, que el hombre propone, pero que Dios dispone. Usted no crea su realidad con su mente. Usted a lo sumo puede influenciar su realidad con su mente, pero no determinarla. Usted tiene que orar, pensar y actuar. Que es una enseñanza que no está en los libros de los maestros ascendidos, sino que yo la he deducido en mi propia vida. Usted tiene que orar en la fe de que Dios lo escucha, no en la fe de que Dios le va a cumplir. Si le cumple o no, depende de su voluntad que es misteriosa. Usted tiene que pensar estratégicamente en qué posición está, a qué posición quiere llegar y qué tiene que hacer para lograrlo. Y tiene que trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr sus objetivos. Por este triple medio de orar, pensar y actuar, puede llegar a lograr algo de lo que se proponga, pero no todo. ¿Por qué? Porque la regla general se aplica a todos. Usen las leyes universales conscientemente o no las usen conscientemente. Y la regla general es esta. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿De dónde viene entonces la felicidad del creyente? Es decir, si la presencia yo soy no es el cofre de los tesoros que me va a cumplir todos mis deseos, ¿por qué tengo que creer en la presencia yo soy? Bueno, usted tiene que creer en su Cristo interno, porque es esa chispa de la divinidad que está dentro de usted y que le da amor incondicional. Esté a donde esté. Y usted tiene que ser feliz en la creencia de que, sin importar cuánto tiempo pase en el tiempo eterno de Dios, todo lo que sucede, sea bueno o malo, forma parte del plan divino para llevarnos a todos hacia la absorción final en el absoluto. Es decir, Dios es infinito, pero él quería experimentar lo que significa ser finito. Entonces emanó chispas de su ser, que somos nosotros, para experimentar la finitud. Pero en la finitud existe la limitación, y en la limitación está la dualidad de bien y mal. El mal fue creado por Dios desde el principio, pero para Dios el mal es algo bueno, porque esta dualidad de bien y mal nos impulsa a apegarnos a Dios y a evolucionar espiritualmente. La dualidad nosotros la experimentamos como algo malo, pero desde el punto de vista de Dios, en el tiempo eterno de Dios, la dualidad es buena porque impulsa nuestra evolución. Por supuesto, Dios va a compensar toda la maldad finita con su bondad infinita cuando nos reabsorbamos en él. Entonces, vieron cuando la metafísica dice que Dios no creó al mal, el hombre creó al mal, o cuando, por ejemplo, en las enseñanzas del Puente de la Libertad, Geraldine Inochente y, bueno, todos los mensajeros del Puente de la Libertad decían que, bueno, el mundo era perfecto, vivíamos en el paraíso, pero cuando los rezagados vinieron a la tierra, contagiaron de su maldad a las personas que dejaron de enfocar su mente en la presencia de yo soy y lo enfocaron en los sentidos, la atención. Entonces ahí ocurrió la caída del hombre y el hundimiento de la Atlántida. Bueno, se parece al mito de Adán y Eva, ¿no? Que Adán y Eva eran buenos, pero vino la serpiente, los tentó, ellos cayeron en la tentación y Dios los expulsó del paraíso. No creo que haya sido así. Para mí, Dios creó la dualidad de bien y mal desde el principio, para impulsar la evolución de todos los seres. El mundo viene del Big Bang, el universo viene del Big Bang, y además el hombre, digamos, la evolución del ser humano es a través del proceso evolutivo de selección natural, como lo explicó Charles Darwin. Entonces para mí la dualidad siempre existió, nunca hubo una edad de oro y nunca la va a haber. Es decir, siempre fue así la cosa, siempre existió la dualidad. La dualidad existe desde el principio para impulsar la evolución. Pero aunque la metafísica dice, la voluntad de Dios es el bien perfecto. Corrección, la voluntad de Dios es el bien perfecto para la evolución de nuestra alma. Lo cual implica vivir en la dualidad de bien y mal, la cual va a impulsar nuestra evolución. Va a impulsar que con el tiempo nuestra alma madura se desapegue de la materia y se apegue a Dios. Así que lo que Connie Mendes dijo es una mentira o una semiverdad. Con respecto a las influencias sobre el destino humano. A ver, acá tengo un apunte, influencias, a ver, acá está. Es uno de los principios de mi doctrina, ¿no? El principio de las influencias sobre el destino humano. Bien, pero antes de analizar estos puntos, que creo que son seis, vayamos al significado del nombre Yahvé. Yahvé es una palabra que en hebreo no existe. La pronunciación original tampoco es Yahvé. La pronunciación original es Yahweh. Yahweh significa Él es, Él fue y Él será. Quien hace llegar a ser. Principalmente significa, es el verbo ser en pasado, presente y futuro. Tiene el tetragramato, las cuatro letras hebreas, Yod-Heh-Bab-Heh, contiene al verbo ser en pasado, presente y futuro en hebreo. La conjugación la pone uno, ¿no? En tercera persona es singular. Él es, el fue y Él será. Pero bueno, eso es lo que significa Yahvé. Yahvé es Dios. Dios está más allá del tiempo y del espacio. Él es anterior al Big Bang. El tiempo y el espacio supuestamente surgen con el Big Bang. Pero Yahvé, Dios, es anterior al Big Bang. Él está por encima del tiempo. Desde su punto de vista, como Dios lo sabe todo, es como si todo ya hubiese sucedido. Entonces ya sabe lo que va a pasar antes de que suceda, porque Él está por encima del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro del universo son el pasado, porque Dios sabe todo lo que va a pasar antes de que pase. Por supuesto, yo creo que ni los ángeles más elevados tienen acceso a esa información. Solo Yahvé Dios tiene acceso a esa información. Entonces, desde el punto de vista de Dios, es como si todo ya estuviese escrito desde antes de que ocurriera. ¿Y eso significa que no tenemos libre albedrío? No. Eso significa que tenemos libre albedrío y libertad de elección, pero Dios ya sabe lo que vamos a elegir antes de que lo elijamos. ¿Por qué Dios es omnisciente? Recuerden, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Cuando una persona trata de hacer adivinaciones del futuro con distintas mansias, como tirarse las cartas o astrología, no tiene acceso a ese destino prefijado en la mente de Dios. Nadie tiene acceso a ese destino prefijado. Lo que está calculando son probabilidades, como una persona que va calculando por medio de la ley de causa y efecto, de dónde viene una persona, cómo se comporta una persona y en función de eso a dónde puede llegar. Son probabilidades. El destino en forma absoluta solamente lo tiene Dios. Incluso si nosotros logramos cambiar nuestro destino por hacer agradar a Dios con nuestra conducta, o sea, si Dios cambia nuestro destino porque nosotros hemos hecho algo en nuestra vida que le ha agradado, eso Dios sabía que iba a pasar antes de que pase. Es decir, cuando la gente confronta libre albedrío versus destino, están equivocados. Existe el destino prefijado y existe el libre albedrío. Ambas cosas conviven. Después, bueno, las influencias sobre el destino humano. Básicamente las influencias sobre el destino humano son seis a saber. Sí, son seis. Uno, la voluntad de Yahvé Dios y su plan de salvación para el alma, sin importar cuántas reencarnaciones pasen. Desde el punto de vista de Dios, todo lo que Dios hace es bueno. Nuestras experiencias buenas y malas contribuyen a la maduración del alma. Y el hacer que nuestra alma madure por dolor o por comprensión es la prioridad de Dios, que quiere que nos liberemos de la reencarnación para ser felices lo antes posible. Pero sin quitarnos las experiencias por las que tenemos que pasar, sino que usando esas experiencias para que evolucionemos. Y él experimente la limitación a través nuestro. Desde el punto de vista de Dios, lo que el individuo haga de su propia vida es lo fundamental y lo más importante, pues Dios dotó espiritualmente a todo individuo de libertad individual. Tres, la ayuda de las entidades espirituales afines, pues lo sepamos o no, siempre atraemos a entidades espirituales afines, que nos pueden ayudar o desayudar en nuestra evolución. Cuatro, el azar, pues hay cosas que suceden porque sí. Claro, el equivalión dice que el azar no existe, porque define el azar como la ausencia de causa. No, el azar no es la ausencia de causa. Son causas que, bueno, están medio como descontroladas, pero siempre hay causa y efecto. Pero es verdad, hay cosas que suceden porque sí. Por supuesto, tienen causas, no es que estamos negando la existencia de causas, pero el azar existe. Cinco, la ley de retribución, pues el universo nos devuelve todo lo bueno y todo lo malo que le hacemos. El karma acumulado, bueno y malo, tiene su influencia en la vida del individuo, aunque todo individuo tiene libertad de acción para ser responsable del nuevo karma que se crea a sí mismo. Sin embargo, sin libertad y sin poder no hay responsabilidad, o al menos la responsabilidad disminuye. No todo lo que nos sucede en la vida es por ley de retribución o por ley del karma. Hay cosas que suceden por hacer. Si todo nos sucediera por ley del karma, no habría libertad de elección. Y como no habría libertad de elección, no habría responsabilidad. Pero si no hay responsabilidad, tampoco debería haber karma o retribución. Justamente porque tenemos una cuota de libertad, tenemos responsabilidad de lo que sucede. Si no entraríamos en contradicción. Seis, la libertad de elección de los otros individuos, pues el mundo está formado por muchos individuos y no por uno solo. Se considera que la decisión del individuo es lo más importante, pero la vida también está formada por la decisión de otros individuos. Es decir, lo que usted determine para su vida, no es la única influencia sobre su vida. Hay gente más poderosa que usted, o a veces no más poderosa, sino que más violenta que usted, que puede troncar su voluntad. Eso también existe. Entonces, uno dice, pero Leonardo, si todo lo que vos estás diciendo acá es verdad, ¿en dónde quedan las enseñanzas de los maestros ascendidos? ¿En dónde queda la metafísica cristiana? No entiendo nada. Estoy confundido. Claro, estás confundido porque estás tratando de mezclar vinos. Estás tratando de poner un vino nuevo, que es mi doctrina personal, en una vasija vieja, que es la doctrina de los maestros ascendidos. O la doctrina atribuida a los maestros ascendidos. Porque los maestros ascendidos no escribieron nada y no enseñaron nada. Todo lo que la gente atribuye al maestro Saint Germain y a los otros maestros ascendidos son canalizaciones hechas por Godfrey Reiking, Lotus Reiking, su esposa, es decir, Guy Ballard y después, bueno, Edna Ballard y después Geraldine Inocenti, que fundaron La Actividad Yo Soy y El Puente de la Libertad, donde escribieron un montón de libros con supuestos mensajes de los maestros ascendidos. Lo bueno de esos libros es que hablan sobre la presencia Yo Soy, el poder creador de la mente, y la llama Violeta consumidora y transmutadora. Es decir, esa enseñanza bajó a la tierra a través de esos mensajeros. No obstante, exagerar una verdad es una forma de mentir. Que tu mente influencia la realidad no quiere decir que si vos crees en la presencia Yo Soy y pensás positivamente, se te va a cumplir todo lo que deseas. ¿Por qué no es así? Por más que hagas todo bien, no se te va a cumplir todo lo que deseas. Entonces tu mente no determina tu realidad. Tu mente a lo sumo la influencia. Pero Connie Mendes dice otra cosa y los maestros ascendidos dicen otra cosa. Connie Mendes está equivocada y los maestros ascendidos no dijeron nada. Exagerar una verdad es una forma de mentir. Y eso es lo que ha sucedido. Se han mezclado verdades con mentiras. En mi sistema personal yo soy claro. Los maestros ascendidos no se materializan. La liberación es del alma. Perdón, la ascensión es del alma, no del cuerpo. Los objetos tampoco se materializan de la nada. Y bueno, hay muchas enseñanzas atribuidas a los maestros ascendidos que son mentiras. ¿Por qué? Por lo exageradas que son. Por eso yo sigo mi sistema personal y no el sistema de otros. Entonces, claro, de ahí quizás viene su confusión. Yo sugiero que estudie en profundidad el principio de polaridad que está en el equivalión. Ahí dice, todas las verdades son semi-verdades. Entonces, si entiende eso y después tiene su propia experiencia de vida, no creo que llegue a una conclusión muy diferente a la que yo he llegado. Hay que tratar de sacar de todas las enseñanzas lo que tienen de bueno y descartar lo que tienen de malo. ¿Por qué? Porque te van a llevar a chocarte contra la pared. Vos no creas tu realidad con tu pensamiento, positivo o negativo. Vos podés pensar positivamente todo lo que quieras. Pero tu realidad, por lo menos en sus partes más densas, muy posiblemente jamás cambie, aunque tengas 200 años de tiempo haciendo decretos positivos. Te vas a chocar contra la pared. Si vos decís, la pared no existe, la pared no existe, la pared no existe, vas corriendo hacia la pared y te chocás contra la pared. Creer ciegamente en la ley de mentalismo puede llevarte a cometer errores que afecten a tu vida gravemente. No es que la ley de mentalismo no sea verdad, es que es una semi-verdad. ¿Quién crea el universo con su mente? Dios. Vos no creas tu mundo con tu mente. A lo sumo lo influencias. ¿Cuánta gente cree en el secreto y en la ley de atracción? Bueno, mucha gente creyó en eso. ¿Se volvieron multimillonarios todos? No. ¿Se equivocaron en algo? No, aplicaron la ley como se les dijo. El problema es que la ley como se les dijo es una exageración de la verdad. Tu mente no crea tu realidad. Tu mente a lo sumo influencia tu realidad. ¿Qué tanto? Hasta donde Dios quiera. Entonces volvemos a lo mismo. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿De dónde viene la verdadera felicidad del creyente según vos, Leonardo? Bueno, yo creo que Yahvé Dios me ama con amor incondicional. Pero también creo que Él beneficia más la evolución de mi alma que el bienestar de mi cuerpo. Es como cuando yo decía en algunos videos viejos de mi canal, yo decía Yo confío en Dios, que me envía todo lo bueno y todo lo malo para la evolución de mi alma. Dios libera mi alma, pero no mi cuerpo. Mi cuerpo está sometido a la quíntuple causa del sufrimiento humano. La enfermedad, la vejez, la muerte, el dolor físico y los deseos insatisfechos. Por más que crea en la divina presencia yo soy, estoy sometido a esas cinco cosas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en el Cristo interno? ¿En qué encuentro? A lo máximo que puede aspirar un ser humano espiritual en la vida es a esto. Atenar. Disfrute en la alegría. Consuelo en la tristeza. Y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Creo, por fe, que Dios lleva todo hacia la perfección. En eso encuentro un consuelo. Es como los estoicos decían. El Logos lleva todas las cosas hacia la perfección. Entonces vos tenés que estar orgulloso de la vida que tuviste. No importa si fue un fracaso o un éxito. Porque el Logos hace que gracias a eso todo sea llevado hacia su perfección. Los taoístas lo decían de otra forma. Deja que el río fluya y recuerda que eres uno con el Tao. Es lo mismo. El Tao lleva a todas las cosas hacia su perfección. El Tao no dice sí a esto y no a aquello. El Tao lo incluye a todo. Y todo lo que sucede es bueno porque hace que todo lo que vino del Tao después vuelva al Tao. Y yo se lo digo de otra forma. Todo viene de Dios Abraxas. Mora en un fragmento de la mente de Dios Abraxas y luego se reabsorbe en Dios Abraxas. Es lo mismo. Estoicismo, taoísmo y mi cristianismo interno. Mi forma personal de cristianismo esotérico. Es lo mismo. Es una doctrina mucho más madura que la doctrina atribuida falsamente a los maestros ascendidos. Aunque en esa doctrina hay verdades. Es decir, el rayo violeta existe. Los siete principios herméticos existen. Los siete aspectos de Dios existen. La presencia yo soy individual existe. La presencia yo soy universal existe. El karma existe. El libro albedrío también existe. El poder del perdón para sanarnos a nosotros mismos existe. Pero exagerar una verdad es una forma de mentir. Y en eso han caído los seguidores del yo soy. Pero no es culpa de ellos. Es que digamos no han pensado las cosas desde el punto de vista que las estoy pensando yo. Es mi opinión. Bueno, creo que he explicado ampliamente cuál es mi punto de vista. Sobre el destino, el libro albedrío, y los alcances reales de la ley de mentalismo. ¿Por qué está confundido con lo que yo estoy diciendo? Porque estoy contradiciendo todo lo que dicen los libros. Los libros dicen que usted crea su realidad con su mente. Que no hay un destino prefijado. Que usted crea su destino con su libro albedrío. Sí, pero es mentira. Está exagerando los alcances del libro albedrío. Y está exagerando el poder de la ley de mentalismo. Dios crea el universo con su mente. Usted no crea el universo con su mente. Usted no es Dios. Usted no puede crear al mundo con su mente. Los hechos demuestran que es así. Por más que usted lo crea. Pero bueno, algunos están en ese nivel de conciencia y yo no quiero hacer que nadie se sienta mal. Si usted está en esa creencia de que usted cree que crea su realidad con su mente, bueno, está bien. Usted lo cree. Pero es mentira. Y los hechos se lo van a demostrar a lo largo de su vida. Entonces, ¿no tengo que aplicar más la ley de mentalismo? No. Tiene que usar la oración y el decreto. Pero no crea que el decreto es más fuerte que la oración. Y la regla general siempre es la misma. El hombre propone, pero Dios dispone. Así que no se confunda y esclarezcase. Si quiere. Yo le estoy dando mi punto de vista y mi experiencia. No es lo que dicen los libros. Es lo que digo yo. Es mi experiencia. Es mi comprensión. Pero bueno, hagamos una cosa. Si no está de acuerdo conmigo, no piense, no adopte esta forma de pensar que he explicado aquí. Bajo su propia responsabilidad, siga creyendo que usted crea su universo personal con su mente. Siga creyendo que es el soberano de su propio mundo. Si es feliz de esa forma, siga con ese pensamiento. No es mi intención coartar su felicidad. Pero mi doctrina es mucho más realista. Lamentablemente yo no he escrito ningún libro. O por lo menos no he publicado ningún libro. Pero desde el principio de mi canal siempre dije lo mismo. Recomiendo que lean los libros de Connie Mendes y de los Maestros Ascendidos. Muchas cosas que yo sé las he aprendido de ahí. Pero hay que aprender a separar la paja del trigo. La confusión viene cuando se enfrentan a la realidad. Y la realidad no condice con aquello que está en los libros. Tu mente no crea tu realidad. Tu mente lo asuma la influencia. Si es la voluntad de Dios. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso para responder esta pregunta. ¿Por qué está confundido? Porque estoy contradiciendo lo que usted cree. Pero la realidad contradice lo que usted cree. Y si no, pregúntese a todos los que aplicaron la ley de atracción y no les funcionó. La mente mueve una energía. Pero no tanta energía. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso para responder esta pregunta. Espero no ofender a nadie con lo que estoy diciendo. No es la intención. Es simplemente expresar mi punto de vista. Que es contrario a lo que dicen los libros de los maestros ascendidos. Y los libros de la metafísica. En ese punto crucial. De vital importancia. Los verdaderos alcances y limitaciones de la ley de mentalismo. Por eso yo creo en la regla de la triple llave. No en la ley de mentalismo. La regla de la triple llave no dice simplemente orar a Dios con fe. O pensar positivamente. No. Usted tiene que tener un pensamiento realista. Y al mismo tiempo optimista. Tiene que tener esperanza. Pero también tiene que ser realista. Eso le va a dar mucho más resultado. Que simplemente ser positivo y negar la realidad. O al menos esa es mi experiencia. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!